¿Qué tal amigos de Rancho de la Corporación? Les saluda Juan Ramos. Ya estamos a día primero de marzo y es para mí un honor recibirlos en este, su tercer capítulo del Camino al Futurity. Con el mismo entusiasmo y alegría con el que empezamos este gran proyecto, hoy les quiero compartir lo que durante el mes de febrero avanzaron estos siete potrillos que siguen su camino al Futurity. Quiero agradecerle infinitamente a las personas que se han tomado unos minutos de su tiempo para ver algunos de los capítulos anteriores. Si bien en ellos yo no digo cómo hacer las cosas perfectamente, sino que muestro las cosas tal como son, con errores y aciertos, yo no pretendo dictarles una forma de hacer las cosas, sino que simplemente les expongo la forma en que en Rancho de la Corporación se entrenan los caballos. Al final del día, los caballos son los que hablarán y dirán los resultados si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Quiero empezar hoy que es Día de la Divina Providencia por darles las gracias a nuestros patrocinadores. Primeramente, a Talabartería El Caballo Moro, que nos ha apoyado incondicionalmente desde que iniciamos esta gran alianza. Los invito a que se acerquen a sus stands comerciales en los principales campeonatos charros de México para que conozcan sus productos y se convenzan de la calidad que manejan de las monturas para niños hasta las monturas para adultos. También quiero dar las gracias a Master Pharma, que es el laboratorio con el que nos hemos unido estratégicamente para asegurar el bienestar de nuestros caballos. Durante este capítulo verán un refuerzo que dimos a los potrillos de la desparecitación que ya hicimos en el capítulo 2. Para que conozcan sus productos también, aquí están apareciendo sus redes sociales. Como tercer patrocinador, quiero agradecer a mis amigos de CodeNation Studio, quienes están haciendo un gran trabajo en el diseño de nuestra página www.rancholacorporacion.com. En unos días esperen algunas sorpresas ahí en la página y también los invito a que a través de sus redes sociales CodeNation Studio los conozcan para que les den una solución a alguna problemática que ustedes traigan en términos del manejo de imagen web. Y también quiero agradecerle a un señor que se acaba de agregar como patrocinador de este gran proyecto. Me refiero al señor Alberto Silva de Naolinco de Victoria, Veracruz. El señor Alberto Silva muy amablemente me contactó y me ofreció proveerme estas bonitas polainas que estoy usando actualmente. Si ven los capítulos anteriores y muchos de los videos que hemos visto, hemos subido en Rancho de la Corporación, Juan Ramos nunca usaba polainas. La razón principal eran dos. La primera es que tuve una mala experiencia cuando era pequeño y que me prestaron unas y estaban duras, duras, que no me dejaban ni siquiera doblar. Por lo que dije, nunca usaré polainas. Y la segunda, que como tenía yo más tiempo, tenía destinados ciertos pantalones para montar, por lo que esos pantalones, si se manchaban o si se ponían duros, pues simplemente se lavaban por separado. Ustedes han visto que gracias a ustedes, el crecimiento de la página, el alcance que están teniendo los videos y la cantidad de gente que me contacta, me hace que se reduzcan los tiempos, tanto para montar, como para hacer estos videos. Por lo mismo, ya no puedo llegar de la oficina, tener el tiempo para cambiarme de pantalón, sino que simplemente estoy usando estas bonitas y cómodas polainas que me facilitan la vida y el trabajo. Los invito a que se pongan en contacto con el señor Alberto Silva, aquí están apareciendo sus datos, para que les haga cualquier diseño que ustedes tengan en mente. También maneja varios artículos en piel. Su negocio, su establecimiento se llama Artículos en piel, dos potrillos. Y como lo dije, se encuentra en Naolinco de Victoria, en el estado de Veracruz. Aquí están sus datos, para que ustedes lo contacten. Como les dije desde la primera recomendación que yo hice, voy a recomendar solo gente que yo confío y que me ha demostrado que tiene la formalidad para atenderlos como ustedes se merecen. Dicho esto, quiero pasar de lleno a que ustedes me vean trabajar con uno de los siete potrillos. Voy a cambiar un poco la dinámica de como lo hicimos en el capítulo 2 y quiero que me vean con todos los errores y aciertos que yo pueda tener con este potrillo, el fachoso. El fachoso es el único potrillo que yo estoy montando de los siete que tenemos. La razón es muy sencilla. Este es un potrillo propio y como saben, yo no puedo montar en ocasiones todos los días. Por ejemplo, el día que fui a grabar los videos de la huisachera, ese día no monté, este caballo se quedó sin montar. Al ser propio, podemos dejarlo tres días, cuatro días sin montar, a fin que nosotros somos los propios dueños y no estaremos esperando resultados al final del mes como con la mayoría de los otros. Entonces, les voy a mostrar lo que yo hago con el potrillo, los resultados que tenemos hasta el día de hoy, primero de marzo, para que ustedes analicen, como les he dicho, critiquen, propongan y ahí me dejen sus comentarios. Yo, en la vida, siempre tengo una frase que me enseñó o que escuché más bien de una maestra en la universidad. No les voy a decir cómo hagan las cosas, jamás. Lo que sí les voy a decir, lo primero, solamente lo primero que tienen que hacer cuando se enfrenten a un nuevo reto. Esta maestra, recuerdo que nos daba ecuaciones diferenciales, ustedes saben que hay ecuaciones diferenciales muy complejas, primero orden, segundo orden, etcétera, y a la vista pudiera uno asustarse. Entonces, la maestra nos decía, lo primero que tienen que hacer, el paso cero, es no asustarse. Y precisamente fue lo que tomé como filosofía cuando decidí que iniciáramos este gran proyecto del camino al futuro. No asustarse, en otras palabras, no tener miedo con lo que dirá la gente, no tener miedo de los detractores y sentirse apoyado por los partidarios, claro que sí. Entonces, van a verme desde que desato este caballo de estar amarrado hasta que me le monto. Iré relatándoles brevemente lo que voy a ir haciendo con él. Trataré de no hablar mientras el caballo está en movimiento para no confundirlo. Su mente es muy frágil, no queremos que si alguna palabra termine en no, él piense que deba parar. Entonces, haré algún ejercicio, me detendré frente a ustedes para que vean, para que les explique más bien qué hice y por qué lo hice. Acompáñenme. seguimos trabajando con el mismo bozal que les presenté en el capítulo 2. vemos que está juguetón el caballo mordiendo el mecate. Es prácticamente un niño. Entonces, no vamos a reprenderlo todavía. Simplemente, mientras no nos lastime, entonces, ahí lo vamos a seguir dirigiendo. Lo primero que hago es asegurar la montura. Me dice mi papá, no los aprietes tanto, no vas a lazar. Totalmente de acuerdo. A veces se me pasa la mano, la verdad. Ahorita siento que está adecuada la montura. y aquí es donde me enfrento a una de las primeras discrepancias o diferencias en opiniones. Después de apretar un caballo, darle unos pasos o no. Cada quien tiene una respuesta a esa pregunta. Incluso en mi familia, recuerdo que uno de mis abuelos me decía, hijo, siempre que aprietes la montura, darle unos cuantos pasos para que el caballo haga cuerpo. y otro de mis abuelos separado me decía, hijo, y si un día te vienen siguiendo y si un día tienes que salir corriendo por una vaca y tu caballo está amarrado y con la silla floja, vas a tener el tiempo para darle unos pasitos. Los dos tienen la razón, no hay que cerrarme. Ustedes hagan lo que les funcione y lo que crean conveniente. Siempre cuidando su integridad y respetando al caballo. A mí me gusta darle unos cuantos pasos, porque no solo me permite darle que haga cuerpo el caballo, sino que me permite ver sus patas, si anda renqueando de alguna pata o si trae mucha energía incluso. Si trae mucha energía obviamente aquí lo vamos a tener haciendo un poco de más ejercicio para que disipe esa energía y no represente un riesgo para su persona. No represente riesgo para su persona. Tenemos un potro relajado por lo que vamos a montar. Simplemente le echo un nudo para que no se caiga el cabrestante. yo siempre trato de apoyar a los caballos con algo de peso jalándome de la cril y son potrillos muy frágiles. Entonces cualquier ayuda es bienvenida por parte de su cuerpo frágil. El caballo no debe salir caminando por iniciativa propia. El caballo debe ser un esclavo mental de ustedes. Lo que ustedes piensen el caballo lo debe ejecutar. Andrea Fapani en uno de sus videos dice que debemos dejar que el caballo haga las cosas usando su propio cerebro. Una disculpa de antemano si durante este video utilizo muchas de las frases que Andrea Fapani tiene en sus videos. Aquí tenemos el caballo tranquilo. No ha dado un solo paso. Su postura es natural. No lo estoy tocando. Y ahora sí, cuando yo esté bien sentado voy a proceder a dar la instrucción de caminar. El caballo debe caminar paso a paso siempre en control. Si el caballo quiere trotar quiere galopar estaría yo perdiendo el control si se lo permito. Lo primero que hago cuando empiezo el día con un potrillo es que camine que reconozca el lugar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay personas que dejan basura tirada un día antes y el caballo puede desconocer esa basura asustarse y ponerse en peligro tanto él como uno como persona. Entonces doy una o dos vueltas al ruedo. Voy a dejar esto por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Entonces, como les he dicho desde que iniciamos rancho a la corporación, nuestros abuelos decían nunca alejarles la boca a un caballo si no saben lo que va a hacer. Y aquí estamos con un caballo que creo que está suave, va impulsado bien hacia adelante. Y después de dar una o dos vueltas al trote, dependiendo la energía que traiga el caballo, no es receta de cocina, voy a proceder a galopardo igual probando su suavidad. Gracias. Gracias. Gracias.